¿Cómo solucionar que no puedo recibir llamadas en mi dispositivo? Bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a estar aprendiendo cómo podemos solucionar que nosotros no podemos recibir llamadas. Y para poder hacer esto, pues simplemente vámonos primero a las opciones más obvias, que sería directamente bajar aquí la barra de notificaciones y ver que no tengamos directamente el modo avión activo o algún modo que nos esté interfiriendo con la señal. También ver que tengamos, por ejemplo, nuestros datos móviles aquí habilitados. En el caso de que sea una llamada por WhatsApp, también que tengamos directamente nuestro Wi-Fi habilitado. Y una vez que ya estemos haciendo esto, pues si seguimos sin poder nosotros recibir nuestra llamada, habilitaríamos nuestro modo avión por unos 20-30 segundos hasta un minuto y luego lo quitamos. Y esto va a hacer que nuestras redes se estén refrescando. Lo otro que tendríamos que hacer sería directamente encontrar nuestra aplicación de teléfono o la aplicación donde vamos a recibir nuestra llamada. Si es directamente WhatsApp, lo haríamos con WhatsApp. Si es con teléfono, lo haríamos con teléfono. En este caso lo voy a hacer con WhatsApp. Directamente sería dejar seleccionada nuestra aplicación y va a aparecer esta opción aquí en la parte de arriba. Como te mencioné, esto lo podemos hacer desde nuestra aplicación cualquiera. Y una vez que nosotros estemos haciendo esto, pues simplemente le damos allí en esa opción. Y esto nos va a redirigir a este apartado. En todas las aplicaciones va a ser el mismo menú. Tendremos que dirigirnos aquí en forzar la atención. Le daríamos en aplicar y directamente en limpiar los datos, limpiar caché y en aceptar. Una vez que estemos haciendo esto, entramos nuevamente en nuestra aplicación. En este caso, yo lo estoy haciendo como que si el error fuera en WhatsApp, le daríamos un clic, entramos y ya se debería estar solucionando. En el caso de que sea solamente en la aplicación de teléfono o que directamente no te llegan tus mensajes ni llamadas, tendremos que dirigirnos al apartado de configuración. Una vez que nosotros estemos dirigiéndonos aquí a configuración, tendremos que dirigirnos a redes móviles y directamente aquí nos vamos a nuestra tarjeta SIM. Una vez que estemos aquí en la tarjeta SIM, nos interesan estas últimas tres opciones en las cuales nosotros vamos a entrar directamente en punto de nombre de acceso. Y directamente aquí tendremos que seleccionar la que nos aparezca aquí. Principalmente le damos en restablecer, luego seleccionamos por ejemplo la que esté más arriba. Y directamente si a ti no te aparece ninguna, pues simplemente le das en añadir un nuevo APN. Y directamente tendrías que estar buscando, por ejemplo, APN en mi caso es Digitel. Tendrás que buscar APN Digitel y el país. En este caso sería APN Digitel Venezuela. Y directamente estarla modificando. Le damos en nuevo, rellenamos toda la información como nos aparece en internet, luego le damos en más y le damos en guardar. En este caso, una vez que la estemos guardando, la seleccionamos, colocamos nuestro teléfono en modo avión por un minuto o directamente reiniciamos nuestro dispositivo y ya se debería estar solucionando tu problema. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor dale like, comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Gracias! ¡Gracias!